¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ryder, aquí estoy de nuevo con otro mapa y con la compañía de nuestro amigo Gusnepi que nos trae otro mapa, no sé si lo recuerdan, él es el que hizo el hormiguero, ese mapa de supervivencia que les traje hace algunos días, pues esa vez se trae otro mapa igual del hormiguero pero en esta nueva versión para la 1.8.2 de nuestro Minecraft, pues él y sus amigos han creado esta nueva versión que les ha quedado excelente, la verdad se los recomiendo, como pueden ver todo está muy bien detallado ahora, por aquí vemos una pequeña casita que esta vendría siendo como la réplica exacta de la casa gigante que ven por allá, pues dentro de la casa se tiene que, tenemos que entrar a una caja de cristal donde se tiene que desarrollar todo el juego, pues aquí están todos los challenges que hay que cumplir, son en 25 en total más o menos y pues el mapa ahora está muy completo, como pueden ver todo está muy bien perfeccionado, los muebles si se le puede llamar así, o sea las mesitas de crafteo, la cama, las estanterías de libros, el horno, todo está muy bien hecho, la verdad se han tomado mucho tiempo haciendo este mapa y pues ahora el mapa no es sólo de supervivencia sino que también tiene parkour, porque han hecho algo que me ha gustado mucho, uno de los retos es encontrar los 12 discos de música que tiene que tiene este Minecraft y pues le han dado utilidad a los a los muebles de la casa, pues dentro de cada uno hay parkour, o sea que tienen que pasarlos para poder encontrar un disco en cada mueble, bueno no son en todos pero en la mayoría, luego se tienen que ir a la caja gigante de música, ahí van a encontrar dentro 12 baúles donde tendrán que poner todos los discos y pues ese es uno de los challenges que me pareció muy bien para que no sólo se concentre todo en la caja de cristal que vemos por aquí y pues lo normal pues en la caja de cristal se tienen que cumplir todos los desafíos como hacer una casa, hacer granjas, encontrar lana para hacer una cama, hay un montón de cosas que han puesto ellos, también hay que encontrar un pasadizo secreto que los lleva fuera de la caja de cristal para que puedan ir a donde están los muebles de la casa, fíjense muy bien en los muebles porque hay cosas importantes, por ejemplo botellas con pollos adentro para que puedan conseguir comida, hay otra botella de agua para que puedan pescar, hay un montón de cosas que el mapa está muy bien, se lo recomiendo mucho, este vídeo no está comentado en vivo por eso están viendo cosas que no que no van con lo que voy diciendo pero pero la verdad les recomiendo el mapa está muy bien y pues bueno si no sabes cómo descargarlo pues en la descripción voy a dejar el tutorial y pues bueno no tengo nada más que decir sólo que gracias a GusNepi por traernos este mapa la verdad está muy bien, un saludo a todos sus amigos que le han ayudado también en esto les ha quedado excelente la verdad y pues espero que les haya gustado este mapa y ya saben dejar su comentario, su like, el link de descarga en la descripción y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!